en este vídeo vamos a proceder a explicar de qué forma seleccionar datos de entrada que sean relevantes para nuestro problema normalmente estos datos se le conocen como fissures y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar dependiendo del problema de que se trate por supuesto cuáles son aquellos datos que pueden tener más relevancia sobre el aspecto que queremos modelar ok bueno les voy a mostrar 12 métodos de realizar este tipo de toma de decisión sin la primera es la prueba de anova entonces una prueba un poco poco menos conocida pero también muy útil vamos a utilizar también en este caso la base de datos de diabetes lo que me interesa seleccionar aquellos datos de entrada o análisis de diabetes que puedan ser más relevantes para decidir si una persona tiene o no este padecimiento entonces la prueba que vamos a dar primero es la clásica llamada anova y ya saben con esta instrucción importamos la biblioteca pandas para leer nuestra base de datos sí y vamos a utilizar también la biblioteca science kit learn en particular este digamos esta biblioteca o este método select cabest que es a través de esta biblioteca digamos accesamos la prueba anova entonces de esta forma la cargamos en particular tenemos también que hacer esto también a partir de esta biblioteca seleccionar este este método posteriormente leemos nuestra nuestra base de datos esto ya hemos explicado anteriormente cómo cómo hacer en la celda 4 leímos ok una vez que tenemos los datos de entrada o los fichos en la matriz x y la única respuesta del vector y si procedemos a realizar nuestra prueba de anova para lo cual entonces primero decidimos por el momento que de todos los datos de entrada que son ocho como recordarán sólo quiero seleccionar los cuatro que tengan la mayor relevancia o impacto sobre la respuesta de salida la forma de hacer esto es de esta usamos ustedes a esta sintaxis sobre la función select cabest definimos en un arreglo una variable que se llama fichurts sí y sobre este una vez que hemos hecho esta selección corremos nuestra prueba de anova con el método fit aplicado sobre fichurts y aquí especificamos los datos de entrada y de salida este resultado lo va a almacenar aquí en esta variable sí y a continuación le pedimos simplemente que nos reporte cuáles son los scores que obtuvo de esta prueba anova aquí en esta celda en la 7 vemos los resultados sí si nos fijamos los resultados que nos interesan son los que tienen un mayor valor numérico del indicador anova los cuatro primero los tomamos de aquí son el 39 203 71 y 46 estos corresponden al número de embarazos el nivel de glucosa índice de masa corporal y la y la edad como sabemos que son esos es muy fácil podemos tomar otra vez nuestros datos que tenemos aquí y transformarlos nuevamente a los dos que tenemos originalmente acá están sí y si los comparamos contra digamos los datos que tienen que tenemos acá de esta matriz de final fichurts comparados contra los datos originales nos damos cuenta que la primera columna se refiere a este dato al 6 es el de número de embarazos en este caso el 148 nivel de glucosa 33.6 se refiere a este al índice de masa corporal y el 50 a la edad ok pues es muy fácil darse cuenta en este caso entonces en conclusión nuestro análisis con la prueba anova nos dice que si deseamos utilizar únicamente cuatro datos de entrada o seleccionar las cuatro variables de entrada o fichurts que tienen el mayor impacto sobre la respuesta solo seleccionaríamos estas cuatro las otras restantes las podríamos no incluir o no o no considerar ok esa es la manera entonces de realizar esta discriminación o selección de aquellos fichurts que son más relevantes para para la respuesta de salida ok bueno finalmente entonces también vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente también vamos a emplear una segunda prueba se le llama así la eliminación recursiva de datos o de fichurts es esta es una segunda prueba aquí necesitamos suponer algo vamos a suponer primero que vamos a utilizar un regresor lineal es decir suponemos que hay una relación lineal entre los datos de entrada y el resultado el resultado de salida ok si esto es o no cierto bueno eso es asunto que podría discutirse probablemente vamos a suponer eso bueno para realizar esta eliminación recursiva entonces de los datos de entrada lo primero que hacemos es otra vez de la biblioteca science kit learn vamos a cargar de fichurts selection esta función rff son las iniciales de recursive fichurts elimination entonces y vamos a suponer entonces que como dijimos tenemos en este caso una regresión lineal de tipo logística bueno logística por datos de salida o los datos perdón de salida solamente un valor de 0 o 1 por esa razón importamos de esta biblioteca esta forma de regresión a la regresión logística ok también necesitamos explicar o aplicar este tipo de relación en la regresión lineal decir que es una una regresión de tipo lineal usamos este solver en concreto ok con el que especificamos que es una regresión logística como ya dijimos anteriormente definimos el nombre del procedimiento si le damos un nombre le decimos cuál es también el modelo de regresión logística que antes hemos utilizado y también al igual que antes en este caso me interesa únicamente seleccionar los cuatro fichurts o atributos o datos de entrada que tienen el mayor impacto sobre la respuesta de salida ok entonces con en la en la celda 15 lo que hacemos es corremos este procedimiento de selección proporcionamos los datos de entrada y de salida y los resultados los almacena en esta en esta variable aquí simplemente en la casilla 16 pues imprimimos nuestros resultados y en este caso tenemos cuatro fichurts y en lo que a continuación vemos son los fichurts que seleccionó en la columna dice verdadero quiere decir que es una columna seleccionada o un dato seleccionada o un dato seleccionado y donde dice falso o falso quiere decir que esa variable no la va a seleccionar ok bueno y entonces en este último en este último resultado lo que vemos son los órdenes de importancia ok de las columnas o datos en relación a la salida ok de uno significa que tiene la mayor influencia y a medida que aumenta estos números quiere decir que es menos menos importante por lo tanto aquí tenemos nuestros cuatro números o cuatro columnas que son las más importantes desde el punto de vista de este análisis discriminación de fichurts y otra vez si hacemos la comparación la primera columna corresponde al número de embarazos la segunda glucosa y así nos vamos para acá estas serían las del BMI esta columna corresponde a alicia de masa y finalmente la última correspondería a la función de pedigree de diabetes note que en este caso hizo una selección parecida en relación a nuestra prueba anterior de ANOVA de las primeras tres variables de entrada pero aquí seleccionó la cuarta variable de entrada es diferente entre las dos pruebas como pueden fácilmente checar de aquí ok bueno entonces estos son los resultados que obtenemos haciendo estas dos pruebas sencillas todas las dos pruebas y y y